Buenos días familia, aquí Paco Dávila desde COPE.es, el programa Revolucionate. Ya estuvimos este verano en Pirineos, os mostré algunos vídeos desde aquellos parajes tan increíbles y esta vez nos hemos trasladado al Parque Regional de Gredos, justamente en un pueblecito muy cerca a Arenas de San Pedro y en un sitio como el albergue rural Casa Las Arbillas, en plena naturaleza y en un enclave precioso, lleno de pozas de agua, llenas de zonas de baño y sitios donde poder realizar deporte desde primera hora de la mañana hasta que tú quieras. Ya sabes que nuestra intención es darte herramientas, darte programas de entrenamiento, darte tutoriales para que estés donde estés, puedas llevarlos a la práctica y así revolucionarte cada día. Muy bien familia, te has quedado, eso quiere decir que el contenido de hoy te interesa, así que vamos a tener como primer día de entrenamiento un Tabata en el que vamos a intentar hacer un trabajo muy intenso, muy importante sobre la parte del tren inferior, sobre las piernas. Trabajos que cada vez van a ir siendo más difíciles comparados con las de otras semanas y en los que vamos a poner a prueba tanto tu sistema cardiovascular, ya sabes que en el Tabata exigimos mucho, nos vamos a intensidades altas, pero también vamos a notar que las piernas van a tener su trabajo. Así que recuerda como siempre en el Tabata un buen calentamiento, buena hidratación, ten la botella cerca y a partir de que el momento en el que empiece la campanita vamos a estar trabajando 20 segundos en el ejercicio con la intensidad adecuada y vamos a descansar durante otros 10 segundos. Así que si aceptas el reto, si estás preparado o preparada, bien, dale al play y empezamos. Y si no recuerda que grabamos una sesión motivacional, una meditación, que probablemente si hoy estás un poquito perezoso o perezosa, puedes escucharlo antes de hacer todo este entrenamiento y conseguir los niveles óptimos de energía. Así que empezamos. Muy bien compañeros, pues como no podía ser menos, hoy vamos a empezar siempre como cada sesión con una parte de calentamiento, muy importante. Movimientos amplios, bien, respetando tu límite articular y si hay alguna sensación de molestia, puedes reducir el movimiento para que podamos empezar bien la actividad. Recuerda que un calentamiento nos sirve para poder focalizar nuestra atención, para poder empezar a aumentar la temperatura de nuestro cuerpo y sobre todo para evitar, claro que sí, las famosas lesiones. Las agujetas, cuando hacemos un calentamiento adecuado, también probablemente sean menores porque nuestra mente, nuestro sistema nervioso y nuestro músculo se activen poco a poco, progresivamente y a la vez. Así que vamos a por ello. Empezamos con una pequeña secuencia del saludo al sol. Cojo aire, elevo brazos por encima de la cabeza. Y suelto, bajamos redondito. Recuerda que este saludo al sol no es el típico de yoga, sino que es una adaptación que yo hago para fitness. Ahora vamos a llevar la pierna derecha atrás, brazo izquierdo por dentro de la rodilla izquierda, miramos al frente, desde ahí vamos a estar un segundito en esta posición de plancha y cogiendo aire y al soltar glúteo hacia atrás. Y adelantamos ahí un poquito la cadera hasta la posición de la cobra. Quiero que ahora apoyes las puntas de los pies para impulsar y elevar el glúteo, flexionando un poquito la rodilla si es necesario para mantener la columna bien, bien erguida. Y ahora cuando bajamos hasta la plancha con la piedra contraria, la que teníamos antes delante, antes sube la izquierda, ahora la derecha, vamos hacia el frente. Desde aquí igualamos, estiramos un poquito rodillas, cogemos aire y subimos para luego flexionar. Vamos a hacer una igual, empezando por el lado contrario, cojo aire, suelto, inspiro y al soltar pierna izquierda atrás, mirada frente. Muy importante el psoas para los días de trabajo de piernas y abdominales, que se quede bien extendido, ahora bien estirado. Estamos en plancha, cojo aire, apoyo rodillas y al soltar. Desde aquí otra vez vamos hacia la posición de la cobra, cogemos aire y al soltar vamos hacia el frente, miramos muy largo, cuello largo, hombros lejos de las orejas y desde ahí apoyamos puntas, cojo aire y al soltar, pirámide. Desde aquí, como antes empezamos con la derecha, ahora vamos a llevar la pierna izquierda adelante, mano por dentro, mirada al frente, igualamos y subimos redondito, elevamos brazos y acabamos ahí. Muy bien, muy importante los días que trabajamos tanto piernas como abdominales, que nuestras caderas estén un poquito más calientes de lo habitual, por eso esos giros que podemos hacer aquí, bien, podemos hacer varios con una pierna o ir alternando un giro con una pierna y luego con la otra. También este tipo de trabajos nos ayudan a empezar a activar los movimientos de equilibrio. Muy bien, desde aquí que nos queda un poquito de estiramiento dinámico de cuádriceps, que en los tábatas de pierna, pero también de abdominales, incluso de glúteo, aunque no lo pienses, va a estar activo. Así que vamos a darle ahí un poquito más y perfecto. Por último, para esos días de trabajo abdominal, por supuesto, pero también si vas a trabajar el glúteo, los rotadores de la cadera y con esto habríamos terminado. Vamos poniendo un pie delante de la rodilla contraria, mirando al frente, bajo y giro. Retraso un poquito el culete, pero con la columna erguida, saca pecho. Muy bien, y esta sería mi propuesta de calentamiento para la activación que va a venir ahora con el tábata. Muy bien, compañeros, pues vamos a empezar el tábata de piernas. Te voy a recordar los ejercicios que vamos a tener. El primero de ellos va a ser una sentadilla con paso lateral. Tienes que abrir la pierna lateralmente y a partir de ahí bajar y subir. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser un paso al frente, un desplante o lunge. Bien, ahí durante 20 segundos también. Tercer ejercicio, una sentadilla con salto, amortiguando en cada una de ellas. Bajo, salto y amortiguo. Y por último, un paso atrás en el que subimos la pierna, paso atrás y empezamos, pues. Desde ahí, 20 segundos conmigo. Paso lateral, eso es. Y siempre bajo bien y subo de forma adecuada, extendiendo bien rodillas, extendiendo bien la cadera. Baja sin caerte, sostén tu peso. Y última repetición. Muy buen trabajo. Siguiente ejercicio, ya sabes. Paso al frente, alterno. Después de 10 segundos, empezamos y a por ello. Mirad, frente. Una posición que nos puede ayudar a corregir posturas es llevar los brazos abiertos en cruz, de modo que así nuestro pecho se vaya abriendo. Pero tú sigues haciendo el mismo movimiento, ¿eh? Hombros sobre cadera. Y última repetición. Muy bien. Ojo. Quizá el más difícil, el más duro. Sentadilla con salto. Recuerda, después de cada uno de los saltos, amortiguo y me paro. Bajo, amortiguo y me paro. Eso es. Buen trabajo, chicos, chicas. Ánimo. Vamos notando ya cómo se va fatigando el corazón. Cómo las piernas empiezan a picar un poquito. Y última. Eso es. Muy bien. El último ejercicio de esta serie era paso atrás y rodilla arriba. En cada repetición cambiamos la pierna con la que empezamos. Venga, mantén tu concentración. Mantén tu motivación ahora que el entrenamiento empiece a ser muy duro, muy exigente. Ya lo puedes notar en mi mente, en mis movimientos. Eso es. Y descansamos. Bien. Vamos a por la segunda vuelta. Esa sentadilla con paso atrás. Muy bien. Mantén eso. Es toda tu técnica. Esa buena postura que siempre tienes conmigo. Y descansa de nuevo. Buen trabajo. Recuerda. Sexta serie. Tenemos paso al frente alterno. Desplante. Y vente conmigo. ¡Wow! Yo ya lo noto, ¿eh? Las piernas, los muslos, los cuádriceps. Están empezando a fatigarse. Nos piden un poquito de ayuda. Recuerda. Y descansa. Bien. Ejercicio quizás más complicado, como decíamos antes. Sentadilla con salto. Importante parar para amortiguar. Recuerda. Desde aquí bajamos. Y saltamos, ¿ok? Esperamos al crono y a por ello. ¡Venga! Un poquito más. Vamos a por la última. Ahí la tienes. Aquí está. Muy buena. Diez segundos de recuperación. Y recuerda. Paso atrás con rodilla arriba. Vamos con ello. Subo. Y cambio. Muy bien, ¿eh? Hombros sobre cadera. Pierna bien. Equilibrio importante. Y descansamos con esta última repetición. Cuatro minutos de trabajo. Muy variado. Cuatro ejercicios diferentes de trabajo de piernas. Y a partir de ahí, como es normal, tu respiración y tu activación muy alta. Sudor. Gasto calórico. Y poniendo en forma tu sistema cardiovascular. Así que compañero, compañera, como ves, estás como yo. Una respiración agitada, pero enhorabuena. Has conseguido tu trabajo. Tabata de piernas. Paco Dávila. Revolución ATE. COPE.ES Cien, cien. Cadena cien.